Ay, ay, este es el macho, en el día, junto a Angelo, DJ Kanozzi, se asustaron los caballos, en Reggae Kong Eres tú la que me vuelve loco, y eres tú la que me vuelve, me vuelve, me vuelve, me vuelve loco Quiero que tú bailes, que te muevas a tu manera, quiero que tú seas la nena que me enloquezca Quiero que me abraces, que revuelques mis sentidos, quiero que tú seas mía Quiero que tú bailes, que te muevas a tu manera, quiero que tú seas la nena que me enloquezca Quiero que me abraces, que revuelques mis sentidos, quiero que tú seas mía Abrazame y tócame, si quieres en mis brazos ven desnúdate Esta noche te voy a dar placer y en mi cama hacerte mujer Eres tú la que me vuelve loco, y eres tú la que me vuelve, me vuelve, me vuelve, me vuelve loco Tú eres una sabandija, no te me aflijas, que a tu capota yo le voy a dar lija Con los ojitos como gata que lamba aceite y por tu cuerpo va corrido más de veinte Y saldungueo, el ladito es lo que buscas tú, y bella que yo sea el DJ y te apaga la luz Me gusta cuando te brinca en la gemela, cuando te mete una rola y pa' abajo es que te pela Pégame esas dos pelotes, nalga, oye, ¿cómo caminas tú con tanta carga? Dale, vamos a darle uso, porque tú sabes que cinco contra uno y eso es un abuso Y va a guayarte ese cuco, va a darte soco toco Soco toco roco toco, soco toco Soco toco roco toco, soco toco Soco toco roco toco, soco toco Este es el macho verde Quiero que tú bailes que te muevas a tu manera, quiero que tú seas la nena que me enloquezca Quiero que me abrace, que revuelque mis sentidos, quiero que tú seas mía Quiero que tú bailes que te muevas a tu manera, quiero que tú seas la nena que me enloquezca Quiero que me abrace, que revuelque mis sentidos, quiero que tú seas mía Mami chula, como mejor, porque ves cuando estás desnuda, oscura Con tu figura hasta la vista se me nubla Y quiero ver con esas dos nalgas que sudan, hacen que se me suba el vino que te toma A ti se pone mucho más bravucona, pégate y toma DJ Kansi, méntele Soco roco toco pa' que el águila se suelte Dale Soco toco, soco toco roco toco, soco toco Soco toco roco toco, soco toco Soco toco roco toco, soco toco Este es el macho verde